Dime si esta noche quieres estar conmigo Tus padres no me quieren por mi pinta de bandido Si ellos te preguntan solo di que somos amigos Solo di que somos amigos Hoy mi amor Quiero pasarte a buscar Solo una vez mas Y por favor Al oído decime que me amas Solo una vez mas Es otra noche extrañando esperándote Un nuevo día escribiendo llamándote Me vuelvo loco lo noto no se que hacer No lo puedo entender de ti me enamore A veces me pregunto porque no estamos juntos Los problemas se me olvidan si salimos de este mundo Tu mirada que me atrapa Y tu sonrisa solo puro No hay lugar para los loros Le doy banda todo junto Hoy mi amor Quiero pasarte a buscar Solo una vez mas Solo una vez mas Tiempo Tiempo Me di contigo pasear Muñeca Muñeca bonita cosita de papi Le gustan los gantes Resanti Rakti Europa los panties Siempre anda tranqui Talento de barrio Talento de barrio con moda y yankee Tiempo Ubicación y hora Ponerte bien bonita que hoy te llevo en mi motora Respeto y humildad de lo que a mi me sobra Robaste mi corazón y eso que no esta de moda